Hola, soy Monse y hoy te vengo a contar la historia de la famosa marquesita. Se cuenta que por ahí de los años 30, un famoso heladero de nombre conocido como Leopoldo Mena o Polito, le iba muy bien en la venta de sus helados, solamente que cuando era época de invierno, esta venta bajaba muchísimo. Entonces a Don Polito se le ocurrió vender solamente la barquilla. Empezó a rellenarlas con el famosísimo queso de bola y es así como se crearon las marquesitas. El nombre cuenta en que deriva que porque era el dulce preferido de una de las hijas de un marqués, de las cuales hasta ahorita no se tiene nombre. Actualmente ya hay mucha variedad de tipos de marquesitas, rellenas con cajeta, lechera, nutella, plátano, fresa e incluso como pueden ver la mía fue pedida con lunetas. Las marquesitas son originarias de la ciudad de Mérida, Yucatán, pero ahora las encuentras en diferentes estados, incluso hay unas que crearon para llevar y que tú mismo las puedes hacer en tu casa desde un minuto. Estas se llaman mis marquesitas, pero la verdad nada se compara con las marquesitas recién hechas. Uno de mis lugares favoritos para comerme una marquesita es el Parque de las Américas. En este lugar tradicional encontrarás distintos puestos para probar marquesitas y pasar un buen rato. Igualmente puedes pedir el marquelado, que es la misma marquesita, pero con helado encima. Cuéntame, ¿cuál es tu combinación favorita? No olvides que yo soy Monse y muchísimas gracias por verme. Le agradezco a Don Luis que me dejó grabar todo el proceso y aquí te dejo dónde encontrarlo. Hola, buenas noches, estamos invitados en el Parque de las Américas. Las tenemos la de solo queso a 30, la combinada que es queso de bola más un producto, 40. Le pueden agregar Nutella, cajeta, leche, musita, crema de cacahuate, zarzadora y la bélgica. También tenemos con fruta, la de fruta para más queso, un producto y la fruta cuestan 50. Manejamos plátano y fresca, natural. Por nada, pero está buenísima, de verdad. Yo he probado varias de aquí del parque, pero estos de Don Luis a mí me encantan. Lamentablemente Don Vicente Amena tiene unos meses que falleció, pero nos dejó sus deliciosos helados para que lo recordemos siempre. Tienes que probarlos y visitarlos. Cuentan con varias sucursales en Mérida. Aquí les dejamos sus ubicaciones. Si desean conocer más de Yucatán, saber qué diferentes cosas y actividades puedes hacer en este hermoso estado, comparte el video, dale mucho, mucho, mucho amor para que yo de esta manera sepa que te está gustando. Y te comparta muchísimas actividades que tú vas a poder hacer y pasar un momento increíble en el estado de Yucatán. Nos vemos para siguientes aventuras. Muchas gracias por vernos, familia. Hasta la próxima. Bye.